va a estar hoy de camarógrafo pero ya hijo tengo algo en estufa Daniela que lo va a pasar la rotación es 2020-2020 como dijo la señora de mercado Gael van a hacer hoyos hijo de hecho es la ultima vez que nos dejo jugar con la bicicleta aquí Gael eh, aquí adentro no, no, no me lo hago ahora Riven estos van a ser los que los pasen a su caballito ahora yo a Gael no lo grabé yo voy al mas abajo eh voy a mi voy a mi